¡Suscríbete al canal! Por supuesto que sí. Oye, y bueno, a ver, cuéntanos, tú eres cantante, ¿no? Creo que sí, ya tengo varios años en la música. Últimamente estoy presentando mi show, Fábrica de Sueños, donde tengo algunos temas infantiles. Estoy, ahorita en el próximo fin de semana estaré en la convención de Concomics, este 4 de junio, donde también seré parte del jurado, calificador del concurso de solistas, y tendré una presentación especial en ese lugar. Perfecto. A ver, ¿a qué te dedicas así? ¿Qué dices? Estas canciones son las que mejor me salen. Me gustan mucho las canciones pop, todas las bailables, todas las movidas, y en este caso pues me gusta mucho también recordar mi infancia a través de las canciones de Disney y canciones de caricatura que en mi tiempo me pegó y me gustó muchísimo. ¡Es increíble! Increíble, oye, y sobre todo creo que Disney nos ha marcado a todos, así que es una excelente idea que también te tratas de transmitir todos estos sentimientos por medio de la música de Disney. Y bueno, yo aquí en mis manos tengo este disco que se llama Fábrica de Sueños. Fábrica de Sueños. Que de verdad está increíble, digo, traes temas también de Disney increíbles, así que bueno, no se pueden perder. En un rato más tendremos una dinámica con esto. Claro que sí, sería padrísimo. Pero a ver, Brian, tú cuéntanos cuál es tu canción favorita de Disney. Mi canción favorita de Disney, bueno, a mí me gusta mucho El Rey León, como varias de las canciones del Rey León, entre ellas pues yo quisiera ya ser El Rey, por ejemplo, es como de mis favoritas. Aparte es movidona, ¿no? El ciclo sin fin, claro. No sé, pues ahorita, por ejemplo, apenas conocí a La Sirenita y de verdad es como que esos musicales son increíbles. Sí, deberían de verlo, estaba bien emocionado, así de mira, tiene la de bajo el mar. Sí, no, está emocionado. También es mi canción favorita. Muy bien. Y a ver, ¿cuál otra es tu canción favorita? Igual, cuéntanos. Otra de las canciones favoritas que vienen en este disco es Nuestro Huesped, una canción movida, una canción que yo sé que mucha gente le va a gustar, que no la conocen a lo mejor muchos, pero cuando la escuchen. Es lo que iba a preguntar, a ver, ¿de qué película es? De La Bellida. Ah, ya sé cuál es. De la que canta la señora, ¿cómo se llama la señora? ¿Pox? Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Pues dime, ¿qué te parece si ahora sí ya no hacemos más introducción? ¿Te parece si ahora sí dejamos a nuestro amigo Hugo con este disco musical? Me parece perfecto, chicos. Bienvenidos. Cuando un joven era él, cuando un joven era yo, Siento que su aroma le dio mucha fama, basó en la sabana, después de comer, un alma sensible soy, aunque de pero soy. Y a mis amigos el viento se los llevó a vivir lo que aprendí. Sin preocuparse, sé qué vivir. Cacuna batata, una forma de ser. Cacuna batata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así Yo aquí aprendí Que cuna batata Cuando un joven era él Cuando un joven era yo Siento que su aroma le dio mucha fama Vaseó en la sabana Después de comer un alma sensible soy Aunque de cuero soy Y a mis amigos el viento se los llevó A vivir Yo aquí aprendí Sin preocuparse Así que viví Cuna batata La forma de ser Cuna batata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así A vivir así Yo aquí aprendí Cuna batata Yo aquí aprendí Cuna batata Yo aquí aprendí Cuna batata Cuna batata Cuna batata Cuna batata Cuna batata No ves que tu propio mundo No tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera? Que causa tal emoción Bajo del mar Bajo del mar Vives contenta Siento sirena Eres feliz Eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para variar Y entre nosotros siempre flotamos Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Hay siempre ritmo En nuestro mundo Al natural ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Hay siempre ritmo En nuestro mundo Al natural Bajo del mar La matarraya tocará Y el esturión se unirá Siempre al ritmo Ritmo marino Bajo del mar Oye la flauta Oye Baila el contrabajo Ponle atención Verás la trompeta Sigue el tambor Es fruta de tu canción Con la marimba Y el violín Las luchas Volcando el otro Cantando Sin olvidarnos Del espadín Que empiece la función Bajo del mar Bajo del mar Hay bailarines Son las ardines Ven a bailar ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Hay castanuelas Son las almejas Bajo del mar Y el caracol El saxofonista Y las burbujas Llenan la pista Para que bailes Bajo del mar Y el cielo resplandece a mi alrededor Al volar Al volar Desde ellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad huya un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derreteo en la erupción Derreteo en la glacia Podrás ver de cerca a un gran dragón No importa lo que suceda Siente el ánimo mantendré Chalá 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 Vida de mi corazón Siente ilusión Para una gente que da más El cielo voy cruzando siempre con valor Miraré Miraré Inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Con amor Por siempre yo lo cuidaré No hay razón para angustia no estar Porque una sorpresa habrá Que voy a encontrarla en algún lugar Chalá 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 No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chalá 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 Vida de mi corazón Siente ilusión Para una gente que da más Chalá Chalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chalá 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 No importa lo que suceda Sonreiré El día de Oh, 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 oh Yo voy a pasar por aquí, chicos Oye, qué padre Increíble, la verdad es que sí Por favor, chicas Vengan para acá Todos aquí para que puedan Si quieren de ese lado Como ustedes quieran Chicos, vénganse aquí conmigo Para que todos podamos vernos ahí a cuadro Oye, bueno, la verdad es que increíble Chicos, chicas De verdad Muchas felicidades por este gran show Y bueno Pues ahora sí vamos con la sorpresa ¿Te parece? Claro que sí Perfecto, sí, María Yo quiero saber Ok, perfecto Pues tenemos tres de estos discos Que se llaman Pábrica de sueños De nuestro amigo Hugo García Entonces, pues, ¿qué te parece, Jimé? Si la dinámica sea la siguiente Que nos digan por lo menos Una de las canciones que cantó nuestro amigo Hugo Está súper fácil Muy fácil, muy fácil Qué bueno Sí, sí, sí ¿O la quieres más difícil? No, no, no Está perfecto Está perfecto Ya quedamos Yo ya me la sé Tú ya sabes Yo ya sé cuál también Realmente, así que chicos Hay que apurarnos rapidísimo Yo me sé esta, yo me sé la otra Escríbanos a las redes sociales Porque déjenme les digo Que aquí ya nos sabemos dos Y pues Para que no les ganemos Para que no les ganen por ahí Así que Escríbanos por medio de nuestras redes sociales Márquenos Vamos a ver los datos ahí en pantalla Para que se pongan en contacto con nosotros Y bueno Puedan ganarse estos discos Y bueno, Hugo Dinos también ¿Dónde podemos encontrarte? Redes sociales Por ahí Pues me pueden buscar como García Music Por Facebook Ahí subo todo Lo que estoy haciendo últimamente Les recuerdo Este 4 de junio Voy a estar En un lugar aquí En la ciudad de Puebla Que es la Concomics Presentando también números musicales Y también seré parte De un concurso de canto ahí mismo ¡Qué padre! Sí Vénganse para acá con nosotros Pero oigan De verdad estoy muy emocionada Estas canciones que cantaron Me fascinan Como que Me fui a un pasado al poco Sí Ah, qué bueno No cantaste esa que me gusta La de Búscalo ¿Cómo va? A ver Búscalo Más vital No más Lo que es necesidad Normal Y olvídate De la preocupación ¡Wow! A ver Con esto mandale un saludo a Renecito Por favor dile René Muchísimas gracias Por tu invitación Gracias por confiar en mí Gracias por todo su apoyo Y espero ver más pronto también Sí Hugo A ver Cuando tú quieras venir Aquí estás súper bienvenido ¿Verdad Brian? Por supuesto que sí Hugo De verdad Ven cuantas veces quieras Y por supuesto también A darnos muchas muchas noticias Que también tienes por ahí ¿No? Claro que sí Igual tengas planes al futuro Claro que sí Entonces también Para que vengas a darnos aquí La primicia ¿Te parece? Claro que sí Ya son dos meses También yo voy a enseñar Mi primer disco Se llama Cita Solas Un poquito más de balada Para pop Para gente Para jóvenes y adultos Ah, ese ya se mantuvo Escucharlo Hay que escucharlo Así que bueno chicos De verdad Muchísimas gracias Hugo Por habernos acompañado El día de hoy A ustedes Muchísimas gracias Pues bueno A ver Hugo ¿No le quieres mandar un saludo A alguien que está allá en casita? Sí A toda mi familia De ahorita a Veracruz En la Ciudad de México A toda la gente Que me está Que sé que me está viendo Muchísimas gracias Por siempre su apoyo Y espero que siempre Estén ahí al pendiente de mí De todo lo que hago Muy bien Qué bonito Pero a ver ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Pues ya mira Desde los 12 años Ya tiene Ya tiene Entonces siempre ha estado ahí Pues dándole duro ¿No? A la música La verdad es que es algo Que me encanta Y pues estas personas Que siempre son de mi lado Mis ángeles Porque siempre están apoyándome Hacen que el show sea magia Se pueden presentar rapidísimo Claro que sí Para que se puedan presentar rapidísimo Hola yo soy Fernando Hola yo soy Daniel Y yo te ayudo ¿Vente va Brian? ¿Por aquí? Hola yo soy Erika Hola yo soy Belén Un aplauso a todos Por supuesto que también ellos son parte de esta magia Al igual que Hugo Así que bueno chicos Hay que reconocer el trabajo de todos Que de verdad Me imagino que es increíble Es arduo De verdad Muchísimas felicidades Hugo Muchísimas felicidades Muchísimas gracias Gracias Por haber venido Creo que es increíble Que hagan todo este trabajo Y que me imagino Que son horas de ensayos Y de verdad La coordinación Con la música La cantada La bailada Todo De verdad es increíble Sí mira ya como ando aquí Ya Todo sudado Pero bueno vale la pena Para que a la gente le guste Es lo más importante ¿Ya hicieron el ejercicio del día? ¿Con esto ya? Pues nada Todavía nos falta más Porque híjole Ya nos estamos preparando Para este sábado Te digo también tenemos Varias presentaciones Que pues te digo En Hugo Por Facebook Hugo García Music Ahí podrán enterarse De todo lo que hacemos ¿Ya escucharon chicos? No se lo vayan a perder Muchas gracias Por haber estado hoy Con nosotros ¿Verdad Brian? Por supuesto que sí Recuerden Que tenemos tres discos Para que se puedan ir A su casita Con estos Grandes temas Y bueno pues No nos queda más que decir Que muchísimas gracias Gracias y bienvenidos Cuando quieran Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Y entrenarlos mi ideal Yo dejaré De aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon Yo entenderé Tu poder interior Solo es tú y yo Nuestro destino Así es Un gran amigo es En un mundo por salvar Un gran amigo es En un mundo por salvar Mi amor es real Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Porque no Atrapalos ya Atrapalos ya Un nuevo reto Un nuevo reto Percibí Con mucho más Valor Día a día Día a día He de esperar Hasta ser el mejor Síganme Laura Chico Yo soy El mejor Te enseñaré Pelearemos Hombro Con mucho más Siempre ha sido Nuestro ideal Pokémon Tengo que ser Tú y yo Nuestro destino Así es Un gran amigo Es En un mundo por salvar Pokémon Tengo que ser Mi amor es real Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Solo tú y yo Nuestro destino Así es Un gran amigo Es En un mundo por salvar Pokémon Tengo que atrapalos Mi amor es real Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Atrapalos ya Atrapalos ya Pokémon Un gran aplauso para Hugo Muchísimas gracias Que nos estuvo acompañando el día de hoy De verdad muchísimas gracias por haber venido Ustedes muchísimas gracias Gracias por ver el video .